Señor, hoy pongo en tus manos este nuevo mes de septiembre. Tú conoces lo que es mejor para mi vida, y por eso confío en ti, y acepto cada uno de tus planes. Por favor, guíame por caminos de bendición, y permite que cada día se haga tu maravillosa voluntad. Amado Dios, ilumíname con tu luz y tu sabiduría. Dame valor para superar los retos de cada día. Un alma noble, para que todos mis actos sean agradables a ti. Amor para avanzar feliz por mi vida. Señor, danos la dicha de tener días llenos de propósito, paz, felicidad y bienestar. Amén. Feliz mes de septiembre. Amén.